Ministra de Turismo y Deportes de Uruguay, Lilian Kechichan. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Los estoy saludando en nombre del Director Nacional de Turismo de Uruguay, Benjamín Liberoff, y de todos los uruguayos que están hoy, una vez más, como hace más de 20 años, en esta World Travel Market, trabajando con un objetivo para un pequeño país como es el Uruguay, de 3.300.000 habitantes, trabajando con el objetivo de posicionarnos desde el punto de vista turístico, con un gran mimo que recibimos ayer de parte de Lonely Planet, que nos acaba de poner entre los 10 destinos a potenciar en el 2015. Por lo tanto, realmente estamos muy orgullosos, pero también somos conscientes que el producto del trabajo público-privado que en el Uruguay se ha venido haciendo, consolidando el turismo como una actividad económica hoy de primer nivel. Somos un país agroexportador, pero individualmente hoy el turismo es nuestra principal actividad económica. Está impactando 6 puntos en el PBI, 8% de la mano de obra activa, 95.000 puestos de trabajo, todas cifras que en la dimensión del Uruguay son sumamente importantes. Y todo lo que siempre nosotros decimos, porque es una actividad económica de primer nivel, pero también es cultura, es educación y es relacionamiento entre los pueblos, que lo que vaya así, en estas zonas del mundo, el turismo podría ayudar mucho al relacionamiento. Ayer escuchábamos al ministro del Líbano, a la realidad de Siria, yo creo que el turismo puede ayudar mucho en este mundo tan complicado en el que estamos viviendo. Y por otro lado, el modelo prototipo ya aplicado en Madrid, realmente nos entusiasmó y una vez más agradecemos a la OMT, a los miembros afiliados, ese estupendo relacionamiento que hemos tenido en estos últimos años. No saben lo importante que es para un pequeño país como Uruguay, haber logrado un relacionamiento, un apoyo, los hemos sentido siempre muy cerca, no solo porque hemos sido un caso de estudio para la OMT, justamente por esta realidad que Uruguay tiene, sino que para nuestros países es muy importante, y agradezco a vos, Gélez, como responsable de las Américas, ese seguimiento y ese estar cerca de nosotros que es tan importante para el desarrollo de nuestra actividad. Así que decirles que además, Punta del Este viene haciendo esfuerzos, es un destino realmente importante, yo no voy a decir hoy aquí que es el principal balneario de América Latina, pero realmente es un destino estupendo, y ha venido haciendo esfuerzos justamente por la desestacionalización y tiene líneas de trabajo tendidas, vinculadas a Ciudad Universitaria, vinculadas a que hoy hay muchas inversiones, vinculadas al Olivo, al BID, a las energías renovables, donde Uruguay ha hecho un esfuerzo muy grande y donde el año que viene vamos a ser un país absolutamente autónomo, vinculado a la energía, y eso realmente nos llena de orgullo, sino que el modelo productivo nos va a permitir en ese razonamiento colectivo poder seguir aportando a algo que, como muy bien decía el secretario de la OMT, es algo de lo que estamos en turismo contra lo que tenemos que pelear, esa estacionalidad que tiene muchos costos y que efectivamente hay que trabajar para superarla. Uruguay a nivel país ha ido superando, hoy es un país que ya dejó de hablar solo de turismo en la costa atlántica y habla de turismo en todo el país, en los 19 departamentos, y que ha sabido construir nuevos productos, no solo el sol y playa, el histórico cultural, la región termal, el crucerismo, sino que hemos mejorado enormemente en el turismo náutico fluvial, en el turismo gay friendly, en el turismo idiomático, en el turismo en espacios de naturaleza, y vamos a dar un salto en calidad muy grande con dos centros de convenciones, uno que ya se está construyendo en la zona del Jahuel en Punta del Este, que creo que nos va a permitir un antes y un después en el mercado de congresos, seminarios y eventos, donde Uruguay está muy bien rackeado en el ranking de ICA, sino que también Montevideo va a tener una arena deportiva, pero también con un perfil de convenciones y reuniones y eventos que nos va a permitir, bueno, sin duda, dar un salto en calidad en un segmento donde Punta del Este puede efectivamente tener ahí una herramienta fantástica de esa estacionalización. Así que también esto es producto de un buen trabajo público-privado, así que agradecerle a Destino Punta del Este, por supuesto hoy agradecerle a nuestro nuevo embajador aquí que nos esté acompañando con toda la señal que eso significa, y una vez más, muchas gracias a la OMT por acompañarnos, por estar junto a nosotros, por ayudarnos a crecer, por mirar en forma conjunta esta maravillosa actividad que es el turismo. Muchas gracias. Many thanks to all of you. Thank you. Gracias, Ministra. And we open the floor to all of those who really want to ask anything about this project. Good morning. My name is Marina Novelli. I'm a member of the WTO through the Centre of Sport, Tourism and Leisure Studies.